¡Suscríbete al canal! Es que soy subnormal, la verdad, no me he hecho pruebas, ¿sabes? Estamos en un nuevo unboxing, ¿se recuerda el último unboxing que hice? Fue de una taza, de una taza, yo creo que es aquí, la verdad, de una taza, por decirlo así, de que, la taza subnormal que está mi canal, mi logo y de todo el estilo, o sea, mis nombres, ¿sabes? Igual aquí, aquí está, Gabrielito, Gabrielito, entonces, chavales, por decirlo así, El día de hoy les voy a traer este unboxing que es de, por decirlo así, una organización que estoy yo, una red, donde vamos a estar ahí, por decirlo así, dando cositas guapas, como cafecito, le gusta el café, porque a mí me encanta demasiado. Y entonces, chavales, por decirlo así, si queréis café algún día, solo llamarnos. Mi número es, apúntelo en 499949494949. Fácil, anotámoslo en la igreja Nen, sí, por Dios decir, ahorita estamos empezando en esta organización Y estamos empezando así normal, ¿saben? Que ahorita los dejo con unos videos Porque con unos videos que quedaron súper guapos Solo que antes de eso, este es el logo con el que estamos nosotros Y este es nuestro nombre, chavé Este, por mí, es nuestro nombre Voy a mostrarles unos videos Unos videos que quedaron súper guapos, por decir Y otros que quedaron súper puntos Y unas contrafotos Y después voy a marcar Antes de comenzar, solo quiero mostrar esta foto Que esta señora, no sé qué hace, señora ¿Qué hace? ¿Por qué se entromete en una foto? No me la creo Y si tuviera una carita súper guapa Bueno, por decirlo así, súper guapa, guapa la señora, ¿saben? Pero... ¡Nos van, qué galán! No, no, no piense mal Solo me refiero a que... Por decirlo así, ¿por qué no? Aunque sea sorrida, señora Aunque sea sorrida ¿Por qué me arruinó la foto? ¡No me la creo! ¡No me la creo! ¡No me la creo! Gracias por ver el video. 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 Y Sí, quedó muy corto, por supuesto, pero no puedo hacer nada más y perderme, chicos. Entonces, ahora sí, votalo positivamente con un like, compartirlo con sus amigos y comentar algo positivamente. Así que, chaito. Chau, chau. 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 Chau.